Aquí están las noticias que tenemos para ustedes. La Defensoría del Pueblo acaba de publicar un informe sobre la situación de los niños en el conflicto armado. En la sede de la Defensoría está Andrés González. Andrés, ¿qué dice el informe? Claudia, el informe de la Defensoría del Pueblo dice que no se le ha dado la importancia al capítulo de los niños implicados en el conflicto armado durante las negociaciones de paz en La Habana, Cuba. No sé si es una base de datos, cuántos niños hay para que la institucionalidad del país se prepare para recibir el número de niños que ellos pueden anunciar. Y a partir de ahí, que sea la institucionalidad, en este caso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la compañía de las demás instituciones públicas y privadas, que reciban a esa niñez y empiecen ese proceso de reintegración a la sociedad, de reintegración y ubicación de sus familias. El Defensor del Pueblo dijo que este informe trató de entregársele al gobierno nacional, pero como no se pudo, entonces se envió directamente a la mesa en La Habana, Cuba. Nosotros planteamos una reunión, se nos dijo que en próximos días se fijaba una fecha formal para recibir a todas las instituciones. Lamentablemente sabemos de lo complicado de la agenda de La Habana, pero sí hubiésemos querido que en Colombia, porque no queremos hacer este escenario en otro sitio diferente a nuestro país, donde se ha visibilizado esta problemática. El informe también propone crear una comisión interinstitucional para buscar a los menores que están vinculados a las filas de la guerra. Esto es la información desde la Defensoría del Pueblo, Sigan en Estudio Coma Noticias. Bien, Andrés, y en el campo de la salud hay una buena noticia. Disminuyó notablemente la mortalidad de mujeres embarazadas. Entre 1998 y el 2013 la reducción fue de casi la mitad. Según cifras del DANE, en 2013 se presentaron en Colombia 364 muertes de mujeres embarazadas, mientras que en 1998 murieron 722 gestantes. Esto demuestra que la mortalidad materna ha disminuido en un 45%. Además de los aspectos médicos específicos, en estas muertes influyen factores relacionados con aspectos socioeconómicos, culturales, legislativos y políticos. No puede desconocerse que esta cifra varía entre regiones y estratos, pues las mujeres que viven en los departamentos más pobres como Baupés, Sucre, Córdoba, La Guajira, Bichada y Chocó, han presentado un riesgo de 1,72 mayor que el resto del país. Alrededor del 60% de la mortalidad materna se concentra en la población con mayor porcentaje de analfabetismo. Y en un vistazo al mundo, Mario Bros, el simpático saltarín que ha divertido a varias generaciones, está de aniversario. Hoy hace 30 años salió al mercado el primer juego electrónico del pequeño bigotudo. A mediados de los 80's el plomero italiano rompió con la lógica hasta el momento conocida de los videojuegos e impuso una trama narrativa con decenas de escenarios, historias, personajes, secretos y premios. Su música es inconfundible y de inmediato evoca el juego. Mario llegó desde Japón de la mano de Shigeru Miyamoto. A pocos días de su lanzamiento, el plomero más famoso del mundo conquistó el mercado con 40 millones de copias para la consola de Nintendo. Con el correr de los años, la historia de Mario creció y se tradujo en nuevos juegos, adaptados en nuevas consolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!